Te perseguiste la codicia, el pecado y te hundiste Depresión, ansiedad, lo sentiste, solo vuelve a él Te alejaste, mirando la falla del otro Olvidando todo su sacrificio que él hizo por ti, que él hizo por mí En esa cruz, en la oscuridad te atormenta En el medio de las tinieblas, solo recuerda tu primer amor Si la oscuridad te atormenta, en el medio de las tinieblas Solo recuerda tu primer amor Vuelve, él está esperando que tú solo vuelvas a él Solo vuelvas a él Vuelve Te alejaste y aún él está esperando por ti Solo vuelve a sus pies Te perseguiste la codicia, el pecado y te hundiste Depresión, ansiedad, lo sentiste Solo vuelve a sus pies Solo vuelve a él Solo vuelve a él Si la oscuridad te atormenta, en el medio de las tinieblas Solo recuerda tu primer amor Si la oscuridad te atormenta, en el medio de las tinieblas Solo recuerda tu primer amor Ay, vuelve Ay, vuelve Vuelve Él está esperando que tú solo vuelvas a él Solo vuelvas a él Solo vuelvas a él Vuelve 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 Te alejaste y aún él está esperando por ti Solo vuelve a sus pies Amén Sea Sea Y Sea 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 Gracias.